Y en esta ocasión te vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 22 grados durante el día, mucho sol durante la tarde. Tendremos una mínima de 3 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 22 grados durante el día, un poco nublado durante el día. Tendremos una mínima de 1 grado durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 23 grados durante el día, parcialmente soleado. Tendremos una mínima de 5 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 25 grados durante el día, sol radiante. Tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 22 grados durante el día, mucho sol para que tome sus precauciones. Tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 24 grados durante el día, sol y nubes. Contamos con una mínima de 7 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 24 grados durante el día, mucho sol. Tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos de Salmantino Y no tienen antes de recordarles nuestras redes sociales En Facebook como en Salmantino En Twitter e Instagram como En la página web como Salmantino.mx Y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro Y recuerda si te quieres mantener en buen estado Contáctame